Adelante, vamos. Esta obra es el impacto, sobre todo, tiene que ver las paredes, conectividad, diacidades seguras, diacidades amplias, diacidades que realmente articulen a la ciudad. Son las de 36 nuevas diacidades, las que se van a construir, 26 que se van a reconstruir. Es una inversión muy importante, jamás que había perdido una inversión de esta inversión para la recuperación de la agricultura ya de la ciudad. Aquí lleva un esfuerzo muy importante por el gobierno del Estado de manera directa a la recuperación de tuberías, de tuberías e instalaciones sanitarias que se permiten con ello el abasto y que una vez dejar construidas las bacterias que son inversiones fuertes, más de 200 millones de pesos en la primera etapa. Y que todo esto vale bien la pena por el esfuerzo que hemos logrado en 18 meses para concretar este macro proyecto. La palabra es el gobernador del Estado, quien también en el tiempo de esto anunció que ya se encontró el lugar para la reconstrucción del centro de convenciones. El lugar en el tiempo de este terreno se encuentra el inmueble del psicódromo, el psicódromo de Juárez, donde la construcción del centro de convenciones iniciará en tres meses. Toda la inversión que todavía te estábamos platicando, todavía no se define por lo que vamos a esperar, por qué dinero y de dónde se va a sacar para iniciar con la construcción del centro de convenciones. Perfecto, pues a ver qué sucede con esta situación. Pablo ya está informándonos más adelante acerca de todas las bacterias que se lleven a cabo. Oye, Pablo, una pregunta. El inicio de este programa de movilidad, nos han comentado que va a llevar a cabo, tú mencionabas, de varias variedades, puentes y todo. ¿Qué información se va a poner a tiempo la gente? Porque va a ayudar a algunas obras que se están realizando. Y no hay señalamiento, no hay vigilancia de tránsito para evitar que haya problemas. Sí, nos platicaba, sobre todo, comunicación social, que se van a manejar una serie de avisos, sobre todo en medios impresos, a través de los trabajos que se están haciendo, en qué calles, en las fechas, en donde terminarán estos trabajos, también anunciando las mediaciones viables en las calles por donde uno puede circular para nosotros, con los dos planes que se formarán, desde hoy, sobre todo, en Santiago, con Coso, en la avenida de Don Torres, en el baño de Echetez, que está aquí vigente en la Madrid, donde iniciará esta primera fase de trabajo, que va a durar a por lo menos tres o cuatro meses, aquí va a marchar con las calles y haciendo trabajos de administración de las nuevas. Por último, yo te preguntaría, en forma personal, bueno, ¿quién es el que encabeza las obras de movilidad? Porque hoy nos llegó una información de dos agendas diferentes, uno del gobernador, que iba a estar a las siete de la mañana en ese lugar para el arranque, y otro del alcalde a las ocho de la mañana. Pero, en fin, ¿quién es el que encabeza? Porque aquí el gobernador tomó la batuta. Sí, sobre todo, cosa curiosa que nos ocurrió, los mandaron bulletines desde primero a las nueve de la mañana, después a las ocho de la mañana, y por último, a las siete de la mañana, también el gobierno del estado y el municipio. Estas obras, en particular, se van a dar las penas dirigidas por el gobierno municipal, con el diputado local, José Franco Ruiz, miembro del Congreso del Estado, que nos indicaba que el Congreso del Estado, no sólo funcionará como un ente remonador o realizador de las obras, pero todos los trabajos que se van a realizar en esta primera parte, y a lo largo de todo el proyecto, serán encargados por el gobierno municipal, así que toda la logística, que se debe ser rellevada por el gobierno local, que son ellos los responsables de poner los avisos, de echar las obras, de fijar con cuánto y en dónde van a realizar los trabajos respecto a la economía normal. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Fabi, por la información oportuna, y pues aquí estaremos dependientes si algo sucede por ahí en las calles.